Sombras en los pasillos, muebles que se caen, objetos que se arrastran, puertas que se azotan y ruidos extraños, son algunas de las situaciones que hace 5 años se padecieron durante la filmación de la película mexicana Archivo 253 en la hoy desaparecida Clínica San Rafael. Estábamos haciendo un scouting justamente para la película Mientras el Lobo no está, viendo locaciones para poder reflejar este internado en los años 50's y nos topamos con la famosísima Clínica San Rafael. Desde el primer momento en el que entramos se sentía una vibra muy muy densa y entonces cuando salimos dijimos tenemos que ser una película de terror aquí. Ante la demolición de la clínica, ambos creadores rápidamente se dieron a la tarea de preparar un guión donde hubiera mucha improvisación de los actores y dejar que las cosas sucedieran. Filmamos 7 noches seguidas ahí y los espacios pues no había tanto, o sea que hacer mucho esfuerzo para escoger un espacio, en realidad cualquier espacio en donde situaras la cámara y te pusieras a hacer algo, se sentía algo definitivamente como denso, una vibra densa y filmar ahí pues fue, ahora lo recuerdo como muy divertido, en el momento fue también, digo fue divertido pero era complicado, los actores estaban espantados, nosotros estábamos espantados, nadie quería moverse mucho por la clínica solo, en realidad no hubo restricciones, de hecho cuando nosotros estábamos filmando ahí no había nadie ya de ellos, o sea solo había un velador, éramos nosotros y el velador. ¿Hay alguien ahí? Sí, de hecho en el material hay una escena en donde una puerta se abre y se cierra, se abre y se cierra y nos dimos cuenta en la postproducción, en la edición viendo el material y decidimos no usarla en la película porque la gente iba a decir que mal efecto especial, o sea se veía como muy tonto, pero para nosotros que estuvimos ahí y sabíamos que no, que eso no lo habíamos hecho nosotros, que no era un efecto especial, pues sí fue bastante, bastante choqueante ver eso en el material. A la película le fue muy, muy, muy bien, muy, muy bien, la verdad es que la hicimos con muy poquito dinero, o sea con literal tres pesos, que eran los recursos con los que contábamos en el momento y la película recaudó 30 millones y medio de pesos en taquilla y ahora también la pueden ver en Netflix, entonces a la película comercialmente le fue muy bien. La clínica San Rafael fue construida entre 1945 y 1949 por órdenes de los religiosos de San Juan de Dios a fin de atender a personas con enfermedades mentales. Al paso del tiempo, trascendió que los religiosos que la administraban practicaban exorcismos, maltrataban a los enfermos y les aplicaban terapias de electrochoques. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.